¡Aquí tal mi gente! De nosotros los bailes y los voces De izquierda a derecha De derecha a izquierda Queremos ver a toda la gente bailando y gozando Esta noche La voz Más por el sueño Más por la gente Y esa cumbia vuela, baila la mucha, que me da la vela, que me da la vela, que me da la vela. Baile con la cumbia, esa cumbia vuela. Baile con la vela, que me da la vela, que me da la vela. Baile con la cumbia, que me da la vela, que me da la vela, que me da la vela, que me da la vela. Baile con la cumbia, esa cumbia vuela. 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 Baile con la cumbia, esa cumbia vuela.